En nuestra programación, Cinema De todos de la iglesia Caminando con Jesús Tipos y mitos El mundo tendrá paz Cuando los hombres de la política Se dignen seguir el Evangelio Leamos incansablemente los preceptos del Señor Y sabremos qué es lo que debemos evitar Y qué es lo que debemos alcanzar Aprendamos a fijar el ojo de la fe En la palabra divina de las Sagradas Escrituras Como una luz que brilla en la oscuridad Hasta que se pone el día Y cuando rompa el alba de la estrella matutina Permanezca en nuestros corazones Lo común se convierte en santo A través de los tiempos Lean la Biblia A través de los tiempos de la iglesia A través de los tiempos de la iglesia Y a través de los tiempos de la Tendrá paz cuando los hombres de la política se dignen de seguir el Evangelio. Veamos incansablemente los preceptos del Señor y sabremos qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos alcanzar. Aprendamos a fijar el ojo de la fe en la Palabra Divina de las Sagradas Escrituras, como una luz que brilla en la oscuridad hasta que se pone el día, y cuando rompa el alba de la estrella matutina, permanezca en nuestros corazones. Lo común se convierte en santo a través de los tiempos. Lean la Biblia. Siga en la programación de E-203. WTN. Nuestro siguiente programa, Hitos y mitos de la Iglesia Católica. Hitos y mitos de la Iglesia Católica 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 Hitos y mitos de la Iglesia Católica